Para María, Julia e Iván, Jundiña Álvarez, los hijos de Jessy Estoy enamorado de ti mujer, y tú lo sabes, y tú lo sabes Me duele que dudes de mi querer, diciendo que ya yo quiero olvidarte ¿Acaso no miras, mis ojos, mis manos, y besas mis labios? ¿Acaso no sientes, toda mi ternura, palpitando en tus manos? ¿Y qué más puedo entregarte mujer? Mi bello mundo lo vivo es por ti Si amor eterno, yo te juré ayer, por eso duele que dudes de mi Si amor eterno, yo te juré ayer, por eso duele que dudes de mi Sé que me he equivocado, que he cometido errores y grandes pecados Jugando otros amores, heridos sentimientos, te hice mucho daño Para la mujer de mi corazón, mi padre Y con mis versos en esta canción, y de rodillas y toca también Arrepentido, te pido perdón, porque yo te amo, te amo mujer Arrepentido, te pido perdón, porque yo te amo, te amo mujer Henry Blanco, y Dalina Monterrosa, un amor verdadero Rochaura, Javier y Josué, los hijos de mi compadre William Javier Hoyos Sigo enamorado, igual que ayer, de ti mujer, y eso nunca lo dudes Y amarte siempre, te prometí también, olvida mis errores, pido que me ayudes Si pudiera devolver el tiempo, cuando nos conocimos, volver al pasado Regalarte nuevamente, tantas cosas de mi vida, que el tiempo me ha robado Y que más puedo entregarte mujer, mi bello mundo lo vivo es por ti Si amor eterno, yo te juré ayer, por eso duele que dudes de mi Si amor eterno, yo te juré ayer, por eso duele que dudes de mi Sé que me he equivocado, que he cometido errores y grandes pecados Jugando otros amores, heridos y sentimientos, te hice mucho daño Y con mis versos en esta canción, y de rodillas y toca también Arrepentido, te pido perdón, porque yo te amo, te amo, mujer Arrepentido, te pido perdón, porque yo te amo, te amo, mujer Arrepentido, te amo, mujer